Inició el mes de abril y con ello la matriculación obligatoria para los vehículos cuyo último dígito de placa sea 3. En las oficinas de la empresa pública de tránsito en pasaje, ubicadas en la avenida Quito, se evidenciaba poca afluencia de usuarios, por ser los primeros días del mes. Respetando la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito con la calendarización que indica la obligatoriedad de todo vehículo en realizar su proceso de revisión anual de vehicular, este mes de abril corresponde obligatoriamente a matricular o hacer la revisión anual a todo vehículo cuyo último dígito de la placa termina en dígito 3. José Astudillo, gerente general de la empresa pública de tránsito, recordó a los usuarios que la página web y el nuevo modelo de gestión están disponibles y sugirió a la ciudadanía que aproveche los primeros días del mes y no deje los trámites para el último, evitando las aglomeraciones. Nosotros tenemos ya una infraestructura, un modelo de gestión que por la página web institucional www.transitopasaje.gov.es, en el link turnos online, los usuarios pueden verificar su trámite de permiso de circulación anual o transferencia de dominio, ingresando su placa, van a consultar los valores pendientes de las tasas municipales, como son la revisión vehicular, el impuesto al vehículo o rodaje conocido y cualquier multa asociada que tenga por algún evento anterior o temas de tránsito. Con esa orden de pago e impresa, ustedes pueden ir a una institución bancaria que por ahora tiene nuestro convenio con nosotros, que por ahora es el Banco del Pacífico, Servipagos o cualquier punto de pago, pago ágil a nivel nacional. Utilizando el nuevo modelo de gestión, la empresa pública garantiza un trámite con la entrega de documentos habilitantes para conducir en 30 minutos. Pueden hacer los pagos de los trámites de tránsito a pasaje y luego regresar a la página institucional y escoger la fecha y hora para nosotros hacer la revisión y entregar el habilitante. Normalmente esto garantizado no toma más de 25 a 30 minutos y tiene todos sus documentos en regla y se acercan a las oficinas solamente cuando ya tengan su turno impreso y pagado para recibir el servicio. Recuerde que no necesita de tramitadores. El proceso de revisión y matriculación vehicular está activo en las oficinas de tránsito a pasaje de lunes a viernes desde las 8 de la mañana.